Saludos a nuestros amigos de Connecticut Yo soy la flor, la flor del saco a coche Nací en Nicaragua, al pie de los cerros, allí yo nací Una aguantucita del lago me va a vivir a mis tallos Y amor en ceniza del cerro negro y del momo tomó En mi madre abundan madrugas y cedros, caobas, quebrachos Desde la frontera puede ser malincha su amarilla flor Pero de entre todas a mí me escogieron por hermosa y fuerte Porque eso es muy cierto que así es mi pueblo y que así soy yo Yo soy la flor, la flor del saco a coche Nací en Nicaragua, al pie de los cerros, allí yo nací Una aguantucita del lago me va a vivir a mis tallos Y amor en ceniza del cerro negro y del momo tomó Soy flor orgullosa, pues soy flor de un pueblo que duro se paga Que lucha y trabaja y se siente orgulloso también de su flor Tu guarda barranco, su hindi, bandera, su espudo y su patria Yo lo represento y orgullosa digo que esta es mi nación Yo soy la flor, la flor del saco a coche Nací en Nicaragua, al pie de los cerros, allí yo nací Con agua dulcita del lago me va a vivir a mis tallos Y amor en ceniza del cerro negro y del momo tomó Y amor en ceniza del cerro negro y de sus ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias a nuestros amigos en Connecticut! ¡Gracias!